Fue, 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 fue Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Fue, 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 fue Somos Fiesta Cajamarquina Producciones En tus alegres de Pampamarca Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya no quiero verla más Ya no quiero verla más Ya no quiero verla más Los solteros siempre llorando Los casados siempre gozando Los solteros siempre llorando Los casados Los solteros siempre llorando 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 Música 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 Música